cerraron hooky love por mi culpa y no me importa un vídeo de una persona bueno no de una persona voy a decir nombre porque me importa muy poco lo que esa persona pueda pensar así que voy a decir tu nombre en este vídeo tú que eres youtuber tú que eres influencia que influencia qué ejemplo estás dándole a la gente hola buenas anitas cómo están el día de hoy yo soy jens y bienvenidos un día más a mi canal como siempre estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videito el vídeo de hoy la verdad es que es un vídeo que me tiene no sé confundida me tiene triste me tiene como desorientada me tiene estresada me tiene como que no sé qué está pasando y si no saben de lo que les estaba hablando más o menos pueden tener una idea por el título de este vídeo y es que voy a estar hablando o dando mi opinión y contándoles al menos lo que yo sé de lo que está pasando con el canal de hooky love esto lo estoy grabando un jueves y el canal ayer miércoles empezó a tener problemas no sé no aparecían los vídeos y el canal como tal no aparece al menos a mí el canal en el en la barrita donde están todos los canales a los que estoy suscrito si me sale hooky love me sale como la abuelita pero cuando le toco sale como que el canal si me vuelve a aparecer les voy a dejar por aquí una captura de pantalla de lo que me sale es algo así como que el canal ya no está disponible y me pregunta que si me quiere suscribir porque básicamente es un canal inexistente y que no tiene vídeos y no tiene contenido entonces youtube te preguntas y ya te quieres de suscribir realmente no puedo creer que esté haciendo este vídeo y hablando de este tema no puedo creer que eso esté pasando porque literalmente en mi último vídeo fue reaccionando a la canción que ellos sacaron por un año del canal como festejando todo lo que han logrado y ahora está haciendo este vídeo hablando de que ese canal está a punto de cerrar o que ya cerró que no se sabe lo que va a pasar me tiene muy triste confundida y es como porque que alguien me explique hablar para este tema sobre este asunto porque primero que nada quiero que sepan que no lo hackearon fui a las redes sociales de ellos en instagram no han dicho nada pero me fui a twitter y leí un tweet de primero de king que decía como que estaban teniendo problemas y luego vi uno de juan de dios que decía que eran problemas como con el canal que youtube se estaba intentando arreglar pero luego subió otro explico que la gente como que empezó enloquecer y él luego subió otro diciendo que juki love no fue hackeado sino que es un problema con youtube y que lo estaban intentando como arreglar pero es que no sé no veo como youtube puede causarte un problema hasta el punto de que cierre un canal o sea porque toca el pasado algo grave para que youtube tome esa medida o sea hay reglas que los youtubers tienen que cumplir como no saben como no usar canciones con copyright cosas así pero no te cierran un canal de la nada entonces eso está como confuso únicamente que alguien muy grande haya denunciado el canal o algo así pero no te cierren un canal a la primera ok el hashtag se me quedó apagado no me voy a levantar porque esto es muy importante entonces lo que quiero que sepan es que al menos un hackeo no fue dicho por el mismo juan de espantoja que no fue que los que quiero ese no es el problema ahora siento que ellos no han explicado mucho sobre el tema porque como que están investigando cómo arreglarlo cosas así como que no quieren dar una información que no es válida ni siquiera ellos saben realmente lo que está pasando y por qué ahora mi opinión personal es la siguiente comencé a ver muchos comentarios de las personas diciéndole a ellos que si ser el karma por todo lo que habían hecho a kenya la gente diciéndoles que deseaban que el canal no lo pudieran recuperar que ojalá se lo cerraran y todo eso y me parece súper triste que alguien piense así o sea ellos hayan hecho hayan deshecho lo que sea que hayan hecho con kenya eso es un problema de ellos o sea la gente no le tiene que importar a la gente no le tiene que afectar kenya ha dicho miles y miles de veces que no tiene ningún problema con kim que no tiene ningún problema con ellos entonces porque la gente se lo toma tan personal si entre ellos ya lo dejaron ir o sea porque vuelven a traer aquí ni al tema que no tiene nada que ver con este hackeo supuesto hackeo lo que sea sea porque revivir porque remover toda la mierda de antes no tiene nada que ver ahora y por parte de los fans de los suscriptores de la gente que te ve me parece como ok que comenten lo que quieran comentar mal porque o sea la gente comenta lo que sea pero ahora vi un vídeo de una persona bueno no de una persona voy a decir nombre porque me importa muy poco lo que esa persona pueda pensar así que voy a decir tu nombre en este vídeo y no me importa vi un vídeo de zorrito youtubero que literalmente el vídeo es riéndose o sea literal riéndose de que habían cerrado el canal de hukilop o de que estaban a punto de perder el canal por qué te vas a reír de las desgracias y de los problemas de los demás o sea no lo entiendo por qué o sea qué triste tiene que ser tu vida como para reírte de los problemas de los otros no puedo entender o sea que te da que te da que le cierren el canal a ellos o sea y por qué le tienes tanto odio que te hicieron es que no lo entiendo yo no lo entiendo no lo entiendo y o sea de la gente que no se dedica a esto puedo entender que critiquen porque la gente siempre tiene algo que decir y siempre tiene algo de criticar pero tú que eres youtuber tú que eres influencer que influencias a más de 100 mil personas qué ejemplo estás dándole a la gente riéndote del problema de los demás no entiendo porque es que no no lo entiendo es que ellos nunca se han dirigido de mal forma a él o sea no sé por qué ese amor odio si por gusto entiendo perfectamente que su canal no te guste de hecho ya se lo comentó en el vídeo pueden ir al vídeo y ver mi comentario pues yo me estoy despeinando por favor entiendo perfectamente que su contenido no te guste entiendo perfectamente que no te guste la forma ser de ellos entiendo perfectamente que te duela que ellos han subido muchísimo y al menos tú no eso lo puede entender porque no todos tenemos que caerle bien a todo el mundo porque 10 millones de personas le gustó ese canal no te tiene por qué usar a ti eso lo entiendo lo que no entiendo es por qué se odio por qué burlarte porque es una burla porque voy a bajar un poco de tomar agua este como que todo ya estoy más tranquila ya eso es lo que me tocó a mí ver ahora lo que me tocó a mí vivir es que en mi último vídeo de la vídeo reacción han ido un montón de gente a atacarme incluso una me puso que cerraron júquilo por mi culpa tengo que ver con esto o sea yo que culpa tengo amiga déjame contarte algo que si yo tuviera algún poder para hacer algo con algún canal le pondría millones al mío no cerraría otros o sea usen la lógica por favor porque que voy a querer cerrarle a alguien algo para eso hago algo que me ayuda a mí pero la gente está como cú 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 y no usa esto y también quiero que sepan que estoy haciendo este vídeo por fuerza mayor porque la mayoría de ustedes en mi instagram de hecho yo no soy ni cabello yo no saben lo que está pasando con júquilo me enteré porque todo el mundo empezó a escribirme pero por montones yo así dice que hackearon a júquilo y yo pensé que era como mentira porque bueno eso no han dicho nada en instagram pero todo el mundo que todo el mundo y todo el mundo y yo qué está pasando entonces todos estaban como escribiendo por favor dinos qué sabes da tu opinión qué crees qué está pasando aquí cuando me puse a investigar pues vi que si era cierto que tienen un problema con el canal y sinceramente no creo que lo recuperen o sea no creo porque cuando pasó lo de king si salía la foto de king salía todo y salía el número de suscriptores lo único que no salían los vídeos pero es que en júquilo no sale nada o sea no sale nada al menos a mí no me sale nada comenten ahí abajito si a ustedes que les sale cómo les aparece el canal porque a mí no a mí me afecta a mí me tiene como triste porque yo lo sigo a ellos admiro su trabajo su carrera su todo y ver como que aunque no los admira aunque no lo siga nada más de que ver que el esfuerzo de alguien se fue así eso me da me hace sentir empatía y no sé cómo considerar esa persona todo lo que ha pasado como para que te cierren algo así de la noche a la mañana algo que te ha costado tanto trabajo eso me duele yo soy un poco dramática lo sé pero me duele mucho y yo sé que no soy la única estoy totalmente segura de que a todos suscriptores de júquilo que le está pasando lo mismo queremos una explicación pero yo creo que ellos la van a dar en su momento ahora como que no es el momento chicos dejen como que se calmen las aguas como que se sepa que realmente que fue lo que pasó no presionen porque esa es la otra ustedes no saben lo que se siente que saben ustedes nosotros somos uno y eso es un montón y tanta presión en una sola persona como que entonces no no les estén comentando tanto en las fotos en los vídeos que pasó expliquen esto lo otro porque o sea eso en serio como que es como que hay tienes una responsabilidad con un millón de personas con millones de personas en el caso de ellos yo no yo no he llegado a ese punto pero algún día entonces entiendan eso que están pasando por un momento complicado ya sé que la gente dirá es solamente un canal de youtube son solos números pero no es el esfuerzo detrás de todo eso es el trabajo entonces hay que aprender a no sé a darle tiempo a los problemas a que se calmen y ya cuando la persona esté preparada para decir qué sucedió pues se los dirá estoy totalmente segura que ellos van a dar a conocer qué pasó esperemos que se arregle yo la verdad estoy como un poco desanimada porque no puedo creer que el último vídeo todos estemos celebrando un triunfo una meta un año de tanto trabajo un año de que todo te vaya bien y que hoy en día hoy tres días después cuatro días después de ese vídeo ya se acabó eso entonces como no sé doloroso yo quiero que recuperen el canal y bueno mis manzanitas eso es todo lo que sé eso es todo lo que he investigado espero que todo se solucione de corazón espero que puedan recuperar el canal y en caso de que no lo puedan recuperar por algo que bueno porque lo que haya pasado haya sido muy grave y que no hay vuelta atrás yo sé que si se abren un nuevo juki love todos nosotros lo vamos a ir a apoyar a ellos y está muy bien porque somos la mejor familia de todo el mundo familia juki love y bueno mis manzanitas eso fue todo el videito por el día de hoy si te gustó por favor no te olvides de regalarme un like y muy importante suscribirte por ahí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia muy importante también ve y corre y sígueme a mi instagram que ya saben como les dije en este vídeo por instagram siempre estamos hablando ustedes me cuentan de todas las noticias y por dame un comentario ahí abajito contándome que tú piensas del tema que piensas que pasó no sé dame tu opinión dame tu dato dame lo que tú crees que está pasando comentando por abajito que los voy a estar leyendo y también prende la campanita de notificaciones para cuando yo suba un videíto nuevo no te pierdas de ninguno y youtube te notifique así de rápido los amo muchito muchito y les mando un besito bye ah